Isaías no solo ha dejado lluvias, inundaciones, derribo de árboles, postes de luz y otros daños para el país. Una infectóloga ha advertido que este fenómeno tropical podría ocasionar nuevos brotes y rebrotes de COVID-19. Hola oyentes, viernes 31 de julio. Esto es Estado de Emergencia, el podcast. La pérdida de distanciamiento social que genera el trasladarse a refugios, casas de vecinos o familiares ante las lluvias ocasionadas por Isaías podría generar que las autoridades sanitarias reporten un mayor número de contagios a causa de la pandemia, de acuerdo a la infectóloga Josefina Fernández. Sumando a esto, la doctora también advierte de las amenazas de retospirosis y enfermedades gástricas que podrían quedar como efectos de la tormenta tropical. Desde el mediodía de este viernes, las condiciones climáticas han mejorado y el sol se ha visto donde ayer no se pensaba que volvería a salir en varios días, pero no baje la guardia. En medio de esta pandemia, las autoridades de meteorología dan seguimiento a una zona de aguaceros que tiene un potencial bajo de 20% de convertirse en ciclón tropical. En lo que esto se vigila, el tormento de los especialistas de salud se puso en manifiesto en la protesta realizada por el Colegio Médico y su director, Waldo Ariel Suero, en demanda de que les paguen el salario del mes. También expresó este viernes que el sector de salud del gobierno, incluyendo la comisión del COVID-19, deben renunciar debido al caos existente en el sistema sanitario y el agravamiento de la pandemia. Y tormentoso ha sido el recuento de estos seis meses de pandemia para el mundo y todos los dominicanos. Las cifras siguen siendo dolorosas, en especial para los 260 casos de COVID-19 en menores de un año. Los primeros días de estos niños y niños en la tierra han sido luchando contra el coronavirus. Lamentablemente, 11 bebés no han podido sobrevivir. A esto se le suma que también 127 mujeres embarazadas se han contagiado del coronavirus. 11 de ellas han muerto sin poder alumbrar. Las cifras negativas no se detienen. El fallecimiento de 14 personas, de acuerdo al boletín 134 dado este viernes, aumentan a 1,160 los que ya no están. Otros que sí están y luchan por sobrevivir son aquellos 26,624 personas que guardan aislamiento domiciliario y 5,395 que están en aislamiento hospitalario. Hasta este viernes, el país sumó 1,734 nuevos casos de coronavirus para un total de 69,649 desde el inicio de la pandemia. Las recomendaciones de las autoridades y de este medio siguen siendo las mismas. Apliquemos el distanciamiento social y siempre usemos mascarillas. Aquí termina este capítulo de Estado de Emergencia, el podcast. Recuerden mantenerse informado ingresando a listindiario.com. Patria Urbáez estuvo con ustedes.